... Sábado más, estamos aquí para presentar cosas... ...y con una ciudad viva, alegre, abierta... ...en la que siempre deben desarrollarse cosas. Noviembre es el mes, por excelencia si cabe... ...digo de los vinos, somos el pueblo... ...que más tradiciones vivas conserva, por supuesto... ...y estamos en noviembre, pues hay que hablar de San Andrés... ...de las tablas de San Andrés de Descorche. Bueno, saludo también a los compañeros concejales... ...que nos acompañan en la mañana de hoy... ...también al señor Fleita... ...que es el presidente del CIP, Antonio Fleita. Bueno, por esto que decimos, ¿no? El mes de noviembre y en torno a San Andrés... ...hay muchos actos queridos sentidos por todos los icodenses... ...la tradición por excelencia es toda... ...pero hay una que es la tradición... ...que une a todos los pueblos de Ico de los Vinos... ...este pueblo de pueblos, como es Ico de los Vinos. Bueno, pues primero presentarles, decirles que tenemos un cartel... ...que es realizado por el icodense... ...que no está aquí ahora, que está realizando otras cosas... ...estudios, perfeccionándose, Jorge Acosta, que está en Barcelona... ...y le hemos encargado y nos ha hecho este... ...bueno, cartel que es muy actual, muy nuevo, muy juvenil... ...bueno, pero que recoge, por supuesto, nuestra tradición, ¿no? ...la tradición de las tablas de San Andrés. Presentamos el cartel, presentamos también la programación... ...que va a empezar y tiene mucha actividad cultural también, ¿no? ...el día 17 en la Casa de los Cáceres, a las 8 de la noche... ...vamos a llevar a cabo la presentación de dos exposiciones... ...eso será el día 17 y luego ya en la semana previa a San Andrés... ...pues empezando por el lunes 21, tenemos una charla-coloquio... ...en la Sociedad Centro y Codense, a las 8 de la noche. Bueno, María Nor, una pintora. Álvaro Fajardo, inquieto, pues ha estado en Londres... ...y ha rebuscado cosas que tienen que ver con el drago milenario... ...otros dragos que se han pintado... ...y están invitados, por supuesto, en la Sociedad Centro y Codense... ...ese lunes 21, charla que va a liderar Álvaro Fajardo. Luego tenemos el martes, pues tenemos la presentación de un libro muy... ...estoy seguro que les va a gustar. Es un libro muy fácil de leer, pero que con muchas fotos, con unas reseñas... ...que hablan de todas las tradiciones que estamos catalogando. Nada más y nada menos que podemos decir, somos el pueblo que más tradiciones... ...vivas conserva, pero estamos hablando de 23, 22, 23, me puedo equivocar... ...tradiciones, el libro que vamos a presentar y que será en la Sociedad Centro y Codense... ...ese martes a las 8 de la noche. Luego viene el miércoles y el Gobierno de Canarias, recuerden que el año pasado... ...lo anunciamos, realizó un vídeo y desde la responsabilidad del Gobierno de Deportes... ...pues se han tenido bien el año pasado de grabar un vídeo con este San Andrés... ...del año pasado tan particular que tuvimos y vivimos, con protocolizado... ...con mascarilla incluso, pero no hay nada que pare a los icodenses... ...y nada que pare a la tradición por excelencia de los vinos como en las tablas de San Andrés. Entonces, vivimos y celebramos el año pasado San Andrés y lo vamos a ver... ...obviamente esa tradición en una presentación que será ya en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres... ...ese miércoles a las 8 de la noche. Luego llega el jueves y todo esto es la semana previa a San Andrés. El jueves tenemos, y por eso nos acompaña Don Antonio Fleita... ...pues la entrega de las cepas de honor y distinciones, reconocimientos... ...que siempre tiene a bien entregar el CIP Dico de los Vinos... ...y que será en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres también a las 8 de la noche. El viernes, pues obviamente, si estamos hablando de San Andrés, de apertura de bodegas... ...hablamos también del descorche. Será en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres. La ilusión, ustedes saben que me la han oído en varias ocasiones... ...que el descorche, el descorche, sea en el municipio... ...que es de los únicos municipios de España que lleva el apellido de Ico de los Vinos. Pues el descorche de Canarias tiene que ser, por supuesto, en Ico de los Vinos. Bueno, será el mayor descorche popular, seguro, en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres. Lo del tema institucional ya lo iremos batallando y estoy seguro... ...que algún día se entenderá que el descorche tiene que ser en la ciudad del Drago... ...en la ciudad de Ico de los Vinos. Pero de momento tendremos ese descorche popular. Están todos invitados a la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres. Ese es el viernes y luego el sábado, pues seguramente y espero que así sea... ...la calle San Agustín nos han pedido que desde más o menos del punto de encuentro... ...desde la antigua cafetería Los Rosales, para entendernos todos... ...posiblemente, si somos capaces, esperemos que así, que lo podamos conseguir... ...y hasta casi tejidos Martín, es decir, prácticamente toda la calle San Agustín... ...pues vamos allí en ese recinto de calle, va a estar... ...vamos a celebrar una nueva edición de la fiesta de los vinos, ¿no?, que en los últimos... ...años de pandemia no hemos podido celebrar y van a estar presentes, pues por supuesto... ...todos los vinos de Tenerife y de Canarias, con todos los consejos reguladores... ...también la denominación de Islas Canarias. Distintos están, la restauración icodense... ...sale a la calle también a ofrecer lo mejor de su producto y espero, pues bueno... ...que lo podamos disfrutar. Por eso vamos a intentar alargarlo a lo largo de toda la calle... ...San Agustín para que sea más cómodo. Es verdad que la gran cantidad de gente... ...que esperamos que van a llegar a nuestro pueblo en esas fechas, pues hará que... ...o hace que pensemos en que posiblemente casi tenemos que llegar con esos... ...están en esas carpas hasta prácticamente el ayuntamiento. Eso será el sábado. Y a partir de ahí, pues ya no hay nada más que organizar y hacer. Cultura, descorches... ...actos institucionales, porque es el pueblo y todos los vinos el que defiende... ...su tradición saliendo a la calle y arrastrándonos en todas las calles del municipio. Eso sí, no es que el alcalde ni el grupo de gobierno pretenda desnaturalizar la tradición... ...ni mucho menos. La tradición es el 29 y el 30 y ahí tenemos que volcarnos siempre... ...por supuesto, a defender la tradición. Pero ¿quién no alisó la tabla? Yo de chico, pues terminando septiembre, principio de octubre, estaba en la calle Hércules... ...arrastrando y preparando la tabla, alisándola, como lo decimos aquí. Una de las cosas que nos preocupa, y por eso vamos a colocar las gomas y cerrar las calles... ...y yo pido paciencia y comprensión, vamos a cerrar las calles desde el viernes anterior... ...a las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque en un mundo tan complejo, donde hay tantos coches... ...lo que no queremos es que se produzcan daños y lesiones, ¿no? Así que no queda otra, la gente, los chicos, las chicas van a tomar la calle... ...y la tradición no entiende de reglas, ¿no? Y lo que podemos hacer es acompañar. Es verdad que la tradición es el 29 y el 30, y eso es así... ...y lo vamos a defender los icodenses, pero desde el viernes a las 3 de la tarde... ...espero que se puedan cumplir todos los protocolos para poner las ruedas, las gomas... ...cerrar las calles y que se pueda, pues, vivir la tradición alisando la tabla... ...para que el día 29 y 30, pues, corran como tienen que correr nuestras tablas, ¿no? Yo creo que todo está dicho. Bueno, agradecer el esfuerzo que se ha hecho y que se va a hacer... ...a las distintas consejalías de comercio, Mercedes Vera, Sebastián, consejalía de fiesta... ...el domingo, consejalía de agricultura, bueno, todos unidos, vamos a tirar para adelante... ...conjuntamente con las instituciones privadas y, en este caso, también el SIP... ...para dar lo mejor de sí. ICO es una ciudad siempre viva, alegre, dispuesta... ...pero llega San Andrés y esto no hay quien lo pare. Así que, bueno, preparen la tabla... ...esperen hasta el día 3, perdón, hasta el viernes a las 3 de la tarde, previo a San Andrés... ...que las calles ya estarán cerradas, acondicionadas, para poder cumplir con la tradición. Antes es complicado, pueden producir cosas que nadie quiere, los coches, la vía y tal... ...así que aguantemos la tabla tranquilita en casa. El día, el viernes previo a las 3 de la tarde... ...pues se podrá alisar la tabla y eso sí, alisar la tabla para que el 29 y 30... ...estemos todos, como corresponde, cumpliendo traición en la calle. Cartel, programa, creo que no se me queda nada más que reiterar las invitaciones a vivir... ...como sabemos hacer los icodenses y todos los que se van a convertir en icodenses... ...en este mes de noviembre. Que lo disfruten, que sean felices. Gracias.